Que os queremos dar las gracias por toda la actitud que habéis tenido para con Etienne... ...porque evidentemente todos somos Etienne... ...y no vamos a permitir que el racismo ocupe ni un solo segundo... ...y que sea esta la última vez que un club denuncia... ...que su jugador por razón de raza se ha insultado o vilipendiado. Las gracias a todos los que estáis aquí apoyando esta causa... ...y lo único que espero que esto sirva... ...que sea un paso adelante para no al racismo... ...y recordar que hoy y siempre todos somos Etienne.